¡Suscríbete al canal! No es posible para generar sombras, sino para generar unos dineritos extra y también ahorrar un montón de costos. Todos los detalles en instantes. Además, les hablaremos sobre el Raygras, que es un tipo de borraje que tiene gran cantidad de nutrientes y que usted puede implementar dentro de su explotación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El primer pago por bonos de carbono recibido recientemente por más de 6.000 agricultores, en su mayoría caficultores de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Rizaralda, Caldas y Antioquia, evidenciarían que el cuidado ambiental no debe ser un tema de responsabilidad y beneficio exclusivo de grandes productores agropecuarios, sino más bien un apoyo para la tecnificación y transformación de los pequeños productores. Así lo asegura una organización internacional que está gestionando dinero desde un banco holandés, una multinacional de programas de computadora y otras empresas, con el fin de reducir los gases de efecto invernadero desde Colombia. Hoy en día pagamos un mínimo de 20 euros por tonelada. En Colombia es una gran oportunidad de que productores, pequeños productores, tienen tierra para poder capturar este carbono, que es un 80% del valor que paga el mercado internacional, y el otro 20% es para poder mantener la asistencia técnica a estos productores, pero también mantener el sistema a flote. Nuestra proyección es llegar en cinco años a 25 mil productores. Esto beneficia no solamente desde un año, eso es un ingreso a 20 años. La estrategia que pretende entregar un cheque anual por la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que cada pequeño productor logre capturar mediante los árboles de su finca, no busca eliminar ningún cultivo, por el contrario, concientizar de que tener árboles en un sistema forestal con segundo piso genera múltiples ventajas. Un productor sigue con su negocio de café o su negocio de cacao. Podemos incrementar los ingresos de un productor, pero también podemos ofrecer a ese productor una manera para blindar la finca. Los árboles no solamente son un ingreso, sino los árboles también son un seguro para los productores con cara al cambio climático y les permite mantenerse más tiempo en su finca, dado que los árboles protege los suelos, está regulando la temperatura de los suelos, pero también protege en cuanto a lo que son sequías o cualquier otro evento climático. De hecho, en Colombia los árboles ya son en muchas zonas los principales aliados para mitigar los efectos negativos del clima sobre los suelos y proteger a varios cultivos como el café, por lo que incluso algunos expertos hablan de sombríos regulados. Técnicamente lo que debemos tener es un porcentaje de sombreamiento entre el 30 y el 40%, dependiendo de la zona. Eso se puede dar más o menos con unos 60, 70 árboles por hectárea. Hay que tener una muy buena mezcla entre productividad y sombrío. El exceso de sombrío baja la productividad, la falta de sombrío baja la productividad. Los principales requisitos para los agricultores que se beneficien del programa es no tener más de 10 hectáreas de tierra y estar de acuerdo con los monitoreos de cada 48 horas que se realizan a través de diversos artefactos tecnológicos. El satélite lo que hace es verificar la información que se hace en campo. En campo se recoge la información de los árboles que hay en el sector. El satélite coge árboles que tengan un metro y medio de altura para arriba. Entonces cada cierto tiempo él va haciendo un monitoreo de esos árboles que ya están bajo estos polígonos y empiezan a medir el avance de estos árboles. También que está haciendo una verificación para la no deforestación. Uno pone ciertos puntos, él ya con esos puntos hace esa verificación y alerta al sistema si los árboles han sido talados o si ese árbol está progresando en su altura y en su biomasa. La cantidad de captura de carbono realizada con cada árbol no es siempre la misma. Esto va incrementando gradualmente en línea con lo que es el crecimiento de esos árboles en su finca. El número de toneladas por hectárea varía. Depende de tanto el número de árboles, depende un poco la zona en donde está ubicado y las prácticas que implementa. Pero lo que vemos es entre 5 y 10 toneladas por hectárea. Regularmente los árboles cuando tienen entre 3 y 20 años es como el mejor momento de captura de carbono. Los árboles a partir de los 20 años ya tienen un ritmo un poco más lento de captura. A los agricultores que ya trabajan bajo sistemas agroforestales y quieren participar del programa, se les pide determinar en qué año plantaron los árboles, periodo que no debe ser menor a 5 años. A quienes apenas van a empezar a sembrar arbustos, se les anticipa que su primer pago por bonos de carbono llega después del tercer año. El raygras es un recurso forrajero muy importante en la alimentación bovina, debido a su alta calidad nutritiva. Con él, los agricultores también pueden producir ensilaje debido a que se adapta a climas cálidos y resistentes a sequías. Para lograr que esta pastura sea de mayor calidad, debe tener en cuenta que en la siembra es fundamental la fertilización del suelo, aportando fósforo, potasio y que el pH del suelo sea de 5 o 5.5. El agricultor Rodrigo Sarmiento nos dará algunas recomendaciones para realizar el proceso de recolección y embolsado del forraje en las condiciones que harán que sea un suplemento alimenticio de mejor calidad. Para la recolección del silo, pues primero se espera que sea un tiempo seco y que ojalá el silo esté en su término posible ya para empezarlo a hacer. Y recomendaciones, pues que pronto le agreguemos, si es de avena, de pronto agregarle algo de melazas para que los hilos salgan muy buenos. Los segundos deben ser los hilos, los paquetes deben ir compactos, muy compactos, bien sellados, bien amarrados, para que el silo no se vaya a dañar, la bolsa debe estar buena. Una de las recomendaciones que da nuestro entrevistado es que la cosecha se realice cuando esté haciendo sol, para que la recolección sea de materia seca y asimismo sea más eficiente. Se puede realizar por medio de maquinarias como hileradoras, picadoras de forraje y en este caso este tractor que ayuda a minimizar tiempo. Pues hay mucha gente que trabaja con máquinas estáticas, pero eso es para silos pequeños. En silos grandes se debe manejar con maquinaria, tractor, pequeño sí se puede hacer con maquinaria pequeña, estática. Realmente el tractor lo que hace es recoger el silo, cortar la avena, el maíz, los pastos que se vayan a ensilar y cuando se van a empacar en la máquina que vemos ahí, la empacadora, se puede hacer con el tractor o la misma máquina empacadora tiene su motor y entonces ella misma, sin necesidad del tractor se puede estar empacando. Entonces el tractor está recolectando y los trabajadores están aparte empacando. El tractor consta de una boca que es donde entra el forraje y posteriormente pasa por rodillos que cortan el raygras, es decir que a medida que va cosechando el raygras lo va moliendo con el objetivo de que el pasto no quede entero y que asimismo quede procesado reduciendo tiempo en el proceso de recolección debido a que procesa entre 20 a 25 toneladas de materia seca por hora. Luego se procede al embolsado. Pues sí, la bolsa debe ser como de un calibre 8 mínimo para que no se rompa tan fácil y sí estarlo protegiendo bien de cualquier animal, de cualquier que no rompa las bolsas porque si el silo realmente lo dejamos que se rompa una bolsa o algo entonces es un silo que se nos va a onguear, se va a dañar y no sirve para el consumo de los animales. Que nos preparemos en tiempo de invierno, cultivemos nuestros hilos para tiempo seco que tengamos y no estemos comprando comida cara porque es que en tiempo seco nos toca a veces comprar comidas muy caras para los animales. Al momento de empacar, tenga en cuenta que la bolsa se encuentra en buen estado, es decir, sin ninguna abertura que pueda perjudicar el forraje por malezas o plagas como gusanos tierreros que pueden dañar la calidad del forraje. Procure que al cerrar la bolsa no quede aire adentro. El encilaje con raygras realiza un eficiente aporte alimenticio debido a que retiene mayor cantidad de nutrientes como 22% de proteína, 40% de carbohidratos y 23% de materia seca. El encilaje en bolsas plásticas es una alternativa para los productores debido a que no demanda de una infraestructura minimizando costos y el tiempo de conservación es de aproximadamente 10 meses con una capacidad de 55 a 60 kilogramos de encilaje. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que le dicen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayude, ahí todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.